Este es el juego entre Francia y Finlandia. Estos son los finlandeses. Los finlandeses. De hecho acaba de entrar. Número 2. Número 2 es gemelo del número 6 que ahorita acaba de salir de la mano. Y... Bueno, ahorita no es tiempo, les presumo que se traigan. Este es el tercer set. No, perdón, el cuarto set. Finlandia va dos sets arriba. A pesar de lo que han visto. Que van 7 puntos abajo. Pero ganan los primeros sets. No se vea que se confía en Francia y ya se motivó. Volvíbal México puso que eran los One Direction, los franceses. Porque la mayoría están muy guapos. Me acabo de acercar así que no puedo emiter comentarios. ¡Vean la altura de todos los continentes. ¡Vean la altura de todos los trajes! ¡Vean la altura de todos los trajes! ¡Vean la S central! sin levantar la se nos anda realmente bloqueando ¡Viva! 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 No entiendo por qué es una dirección, pero bueno Ay, ya la meta de control ¿Me voy a presentar todo? La mesa de control, yo no los conozco, solo él. Renzo Ramírez, dominicano. Pienso a los notadores de árbitros. Pienso a la banca de Finlandia. Voy a enseñar un poquito a los grados, se va a alejar bruscamente. Y aquí, Kuditsandino, ya lo entrevistamos en alguna vez también, en los agresivos de BIS. Y al fondo, Kayakoa Muquete, encargado de prensa de Norseca. Pero bueno, esa es la porra, la ficción que viene a los partidos del mundial. Y ellos, son los papás de los finlandeses. Veinte horas de vuelo, tres vuelos. De dos y de tres. Están sus playeras. Más gente, más gente. Todos durmiendo. ¡Ay! Y aquí está Edgar. ¡Ay, ¿dónde está? Tomando fotos. Él también nos pasa sus fotos. Y miren, él ya está desagirizado. Y luego, aquí abajo, Tampolo, Marta y alguien está de verdad. También árbitros mexicanos. Muy buenos. Vamos al juego. Y ya vamos. Ocho a catorce. Si los finlandeses nos aplican, nos vamos a ir al quinto. Y esto se va a poner mal. Lamentablemente las fotos que ven ustedes son de aquel lado, por eso creen que no viene gente. Pero de aquel lado ni siquiera se puede pasar. Todavía. Esto huele a quinto. Si los finlandeses nos aplican, el quinto set va a estar complicado. Como eso. Un regalo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Y con esto cierro el video de ahorita. ¿Están de acuerdo? Gracias.